Tengo marcado en el pecho todos los días que hay tiempo, no me dejo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, de ser que te conocí. Tengo una huella fértil, de tu sonrisa, que no me deja mentir. Soy una moneda en alto de pie, mi deseo pendiente, mis ganas de reprimir. Tengo una huella fértil, de tu sonrisa, que no me deja mentir. Tengo una huella fértil, de tu sonrisa, que no me deja mentir. Tengo una huella fértil, de tu sonrisa, que no me deja mentir. Tengo una huella fértil, de tu sonrisa, que no me deja mentir. Tengo una huella fértil de tu sonrisa. Tengo una huella fértil, de tu sonrisa, que no me deja mentir. Tengo tu amor y tu suerte, es un caminito inclinado Tengo el mar de la humanidad, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a dormir en tu ropa Suscríbete tu silencio, cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza Vamos a hacer con la tienda, para que ese amor de su alma Hoy voy a verte de nuevo, voy a dormir en tu ropa Suscríbete tu silencio, cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza Para que ese amor de su alma Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo